Hola, soy Asun Domínguez de la Escuela Asun Domínguez de Amara, en Donosti. Os vamos a ir enseñando poco a poco las cosas que hacemos en clase. Una de ellas que tenemos en este momento es esta mochila para la merienda. Es una mochila muy chula que lo hemos hecho con un tejido muy especial, que lo hemos cogido, lo hemos comprado en Ayama de la Plaza de Guipúzcoa. Es un tejido plastificado, con lo cual, como es una mochila para la merienda de los niños, le podemos pasar un trapo y queda perfecta. Bueno, lo primero que tenemos que coser es las tiras en las que veis enganchada la cuerda en la parte de abajo. Esas tiras son de 12 centímetros, hacemos una tira larga de 12 centímetros y la cosemos en entero. 12 centímetros por 6 centímetros, doblo, vuelvo a doblar y pasamos un pespunte. En esta ocasión, como veis, voy a coserlo, como es una tela plastificada, es súper bonita, no necesita sobreilar, pero lo que sí voy a hacer para asegurarme de que la tela corre, se desliza bien, es utilizar una pata de teflón. El pespunte lo estoy pasando al canto, simplemente lo que quiero es cerrarlo. Ya lo tengo terminado, ahora lo divido por la mitad, corto y ya tengo los dos extremos, el de los dos lados, uno para cada lado. Lo voy a colocar del derecho en la parte de abajo y a dos centímetros y medio del final. Un centímetro voy a necesitar para coser y otro centímetro para que me quede un poquito de margen. Podéis hacerlo a la distancia que queráis. Y a la hora de coser, no lo voy a coser al centímetro justo, sino que un poquito menos para que no se vea. Lo refuerzo, dando para delante y para atrás con el retroceso y voy a poner el otro lado. A la misma distancia que el anterior. Bien, ahora viene el truco para poder sacar las cuerdas, hacer un pequeño ojal. Quiero hacer un pequeño ojal para que salgan por aquí las cuerdas. Ese es el único truco que tiene esta mochila. Y para eso, mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. Voy a hacer un piquete. O una marca, eso ya como veáis. Si queréis, hacemos una marca o un piquete. A un centímetro. Este es a centímetro y medio, me da igual. A centímetro y medio. Y el siguiente lo vamos a dar a cuatro centímetros. A este lado, igual. Centímetro y medio. Y cuatro centímetros. Y voy a empezar a coser. Lo que voy a coser primero van a ser, este centímetro y medio es lo primero que voy a coser. Y luego voy a dejar sin coser los cuatro centímetros. Esta vez sí que voy a coser todo a un centímetro de costura. Siempre rematando. Al inicio y al final. Para que las costuras no se abran. He cosido ya a centímetro y medio mi pequeña costura. Voy a dejar los cuatro que he marcado. Y sigo cosiendo. Bajo la aguja. Remato. Y continúo. Bien. Un pequeño truco. Si queréis, cuando paséis por encima del ajuste de la cuerda, le dais un pequeño pespunte para que se sujete mejor. Y un truco de costura es, cuando llegamos al final, dejamos la aguja abajo, levantamos el presa de telas, giramos y así me hace una perfecta escuadra. Vuelvo a rematar y continúo. Llego al final. Dejo la aguja abajo. Giro. Continúo. Y hago un pequeño remate. Estoy llegando ya al final. Y voy a terminar de coser en mi piquete. Acordaros que hay centímetro y medio y cuatro. Ya he llegado al final. Remato. Y vuelvo a coser, dejo esos cuatro sin coser y vuelvo a coser otra vez el centímetro y medio. Rematando. Ya lo tengo terminado. Recorto los hilos. Y veréis que sencillo que ya tengo la mochila casi, casi terminada. Y doy la vuelta. Veis, aquí están saliendo ya los enganches de la cuerda en la parte de abajo. Ya tenemos la bolsita. Ahora solo nos hace falta pasar el pespunte para hacer el canal por donde vamos a meter el piquete. Vamos a abrir las costuras del costado. Y doblamos, hacemos un doblez que tenga tres centímetros. Hacemos un doblez que tenga tres centímetros. ¿Lo veis? Y hemos conseguido el pequeño ojal para pasar la cuerda. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pasar un pespunte. Que lo vamos a hacer a tres centímetros. A dos centímetros, perdón. Dos centímetros se quedan fuera y un centímetro para coger la costura. Y empezamos a coser. Como siempre, rematando. Continuamos. Si os resulta complicado doblar a tres centímetros, vais con un metro doblando. No pongáis alfileres porque entonces, al ser plástico, podéis crear agujeros. Es mejor que vayáis midiendo y doblando. Sujetas con la mano y vas tirando de aquí. Para que no te creen cuervas. Ya estoy llegando otra vez. Ya estoy llegando al otro extremo. Vuelvo a medir. Tres centímetros sujeto. Y recordad que estamos pasando el pespunte a dos. Como veis, al ser plástico, no se desliza muy fácil. Por eso os he recomendado que pongáis la pata de teflón. Vuelvo a abrir las costuras. Que me quede bien para adentro. Si lo que estáis confeccionando es un tejido no plástico, esto es muy sencillo pasándolo por la plancha. Entonces, al pasarlo por la plancha, se quedan las costuras muy bien marcadas y no tenéis estas dificultades. Pero bueno, nosotros lo hemos querido hacer con un tejido un poco más dificultoso para que veáis. Y seguimos marcando nuestros tres centímetros. ¡Suscríbete al canal! Y ya hemos llegado al final. Rematamos y sacamos nuestro muchito. Mira, como veis, ya tenemos nuestra bolsa terminada y con nuestro ojal hecho. Pero os voy a enseñar también otra forma de pasar este pespunte. Hay varias maneras, cada una tiene su estilo. Pero mirad, con las máquinas de casa podemos quitar el brazo y dejamos un brazo al aire. Con lo cual esto también nos viene muy bien para meterlo en esta posición. Va rotando y es mucho más sencillo. Ya tenemos nuestra bolsa terminada. Ahora solamente nos va a quedar meter el cordón. Entonces, ¿qué cantidad de cordón necesitamos? Pues mirad, vamos a necesitar que venga por aquí y que vaya hacia el otro lado. Bueno, entonces necesitamos el doble de nuestra largura y la anchura. Eso es todo lo que tenemos que medir. Largura por anchura. Lo duplicamos y cortamos. Y necesitamos dos tiras iguales, de largo por ancho. Ya está. Con la ayuda de un imperdible vamos a meter el cordón. Y lo vamos a pasar. Aquí lo tenemos. Y lo atamos al final. Le hacemos un nudo. Incluso si queréis le podéis pasar un pespunte en la máquina para que se sujete mucho mejor. Y ahora hacemos el otro lado. En la anterior ocasión hemos empezado por aquí. Pues ahora lo que tenemos que empezar es por el otro extremo. Y así nos quedará las cuerdas. Por este lado. Y ya tenemos nuestra super mochila para llevar las meriendas y para la cola. Y verdad, es muy sencillita de hacer, muy bonita. Y espero que os haya gustado mucho. Que os haya servido el tutorial. Y aquí nos veréis en otras ocasiones.